La trata de seres humanos está clasificada y catalogada a nivel mundial como una vulneración de los derechos humanos de las más importantes que existen a día de hoy. La trata de seres humanos genera a nivel mundial unas ganancias que se estiman que ascienden a más de 32.000 millones de dólares al año. Además, supone que por debajo del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas es el negocio que mayores ganancias genera. Se identifica como aquel delito que supone la captación, traslado y explotación de las víctimas o en aquellos casos en los que se hubiera producido la entrega o recepción de dinero para la explotación de las víctimas. El delito de trata es uno de los delitos más graves con el cual nos podemos encontrar. El delito de trata es una agresión a los derechos humanos de las víctimas y a la dignidad, por supuesto. Porque las víctimas nunca denuncian. Las víctimas no se reconocen como víctimas. Entonces, en una investigación judicial, por ejemplo, no tendríamos que depender del testimonio de la víctima. La víctima no quiere declarar. La víctima es muchas veces un testigo hostil para la Fiscalía. Se ubica más la trata con lo que tiene que ver la explotación con fines sexuales, aunque no es la única. Es un fenómeno mundial, transnacional. Por lo tanto, se identifican países de origen, países de tránsito y países de destino. Tienen estas víctimas como características que tienen un antecedente de violencia generalmente, mucha desprotección familiar, limitación y restricción a oportunidades de índole laboral, de salud, de educación, cultural. Un elemento esencial en la investigación y en la lucha contra la trata, en todos los aspectos, un elemento esencial es la cooperación. La cooperación con todos los actores, con la colaboración internacional. Si no hay demanda, la oferta no funciona. Entonces, se debe sancionar tanto al que paga por esos servicios, ¿verdad? Como al que proporciona esos servicios, que en un 99% pues no va a ser la víctima, ¿verdad? Como la víctima, en primer lugar, le cuesta reconocerse como víctima. Es muy difícil el abordaje a través, por ejemplo, de fuerzas de seguridad en un primer momento. Entonces, que el abordaje sea integral con profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, les permite quizás tener una mayor posibilidad de contar su historia desde otro lugar y con una sensación quizás de mayor seguridad para ellas mismas. Bueno, yo sí creo que una de las ventajas que tenemos es que ahora se está visibilizando el problema de trata de personas. Ya es un asunto de agenda mundial. Así como en su momento, todo lo relacionado con la violencia de género tuvo su auge y eso ha ayudado para que los países se empoderen y además tomen conciencia de la obligación que tienen para con sus ciudadanos. ¡Gracias!